Gracias David Calayandía por las notas del deporte, que bueno que está el fútbol local. Estamos en septiembre, en vez de los océanos, y bueno, en el transcurso de estos primeros días de septiembre hemos estado abordando el tema, pero hoy nos acompaña Magdalena Velázquez de la Fundación Mar Viva, también Bielka Vergara del grupo Panalán, y José Agustín de Ovaldía de Promar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, es importante el espacio que tenemos para reiterar, para reiterar el llamado no solamente a conocer lo que se está haciendo en Panamá, el valor que tenemos en nuestros océanos y la biodiversidad que tenemos en nuestros océanos, y sobre todo el trabajo que se hace para proteger lo que tenemos. No sé si empezamos con... Muchas gracias Catalia, muy buenos días. Bueno, como lo dijiste tú, septiembre, mes de los océanos, somos más de 32 organizaciones, desde instituciones, ONGs, la empresa privada aquí presente, Grupo Unión Panalán, unidos para llevar el mensaje sobre la importancia de cuidar nuestros océanos. Como bien lo dice, son fuentes de recreación, transporte, alimentos, remedios, y debemos cuidarlos. Esto no es un problema de un gobierno o de una sola ONGs, esto es un problema de todos, y queremos que la gente, pues, se una a estas cosas. Tenemos en el mes de los océanos muchísimas actividades que podemos hacer en familia, y que nos educan sobre la importancia de cuidar los mares. José, José Agustín, usted ha venido realizando varias actividades, desde que arrancó el mes. Así es, el grupo, el mes de los océanos, ya tenemos nueve años de estar realizando actividades en Panamá. Ya realizamos el concurso para comunicadores sociales, donde se premió a trabajos escritos, televisivos y radiales. Hemos hecho el concurso de pintura infantil a nivel nacional, con ganadores también, gracias al Banco Nacional que ha donado las libretas, con ganadores del Colegio de Escuela de Natá. Se llevó tres de los ganadores, la Escuela España de Natá, el Colegio Marimaculada, Semerwis, el Colegio de la Chorrera también ha ganado, Barroso, y también la escuela, una escuela de Juan Díaz, Cirilo J. Martínez. Entonces, nosotros tenemos para este viernes un concurso también de figuras en arena, que es en Veracruz. Tenemos dos equipos también conformados para este concurso. Como ve, estamos tratando de hacer... ¿En este viernes? Exacto, 20 a las 9 de la mañana, actividades interactivas con segmentos de la población para poder integrarlos a la festividad del mes de los océanos. ¿Y participan gente de la comunidad? Sí, las escuelas, tenemos escuelas de Veracruz, como la Coscuna, la Escuela de Veracruz, tenemos escuelas como la de Estados Unidos, México, del Casco Viejo, tenemos también la Escuela de Zajalice, hay un grupo de SCAO que va a participar. O sea, tenemos ya 12 grupos para este viernes. También reciben premios gracias a patrocinadores de los 41 miembros del Comité del Mes de los Océanos. Bueno, ahí estamos observando algunas imágenes de reportajes que se han hecho acá en TVN. Este fue el último que tiene que ver con el tema del pez León, León, que está causando tanta preocupación. Es una lástima que después de un huracán en Miami, en Florida, pues se haya disgregado por las costas del Atlántico y por muchos países, causando un desbalance. Pero también quería agregar que los océanos nos dan el oxígeno que respiramos y también mueve, a través de los océanos se mueve el 90% el comercio mundial. O sea, que es mucho de los servicios que nos dan los océanos. No sé si quiere agregar algo, licenciada. Sí, claro. Por supuesto, en nombre del sector pesquero, la empresa Grupo Panalán Unión apoya esta iniciativa. Más que en este año se está dando la primera versión del concurso de comunicadores sociales y queremos hacer la entrega del primer premio de televisión que fue la ganadora fue el Kiria Caballero. Queremos felicitar a todo el equipo de TVN por el trabajo que hicieron, excelente trabajo con el tema gigantes en medio de la contaminación. El Kiria Caballero se ha trazado una meta, digo yo, muy personal en materia de periodismo, es mantener el tema ambiente en la palestra. Porque si el periodista no se interesa en mantener este tema y si los medios no se interesan en mantener estos temas en nuestras agendas noticiosas, pues simplemente no contribuimos a tomar conciencia en temas tan importantes como es la conservación de nuestro ambiente y de nuestros océanos en este caso. Así que bueno, a nombre del Kiria nosotros recibimos ese reconocimiento que le hacen al equipo de TVN, el Kiria Caballero y Héctor Ruiloba, quienes ya están expertos ya, expertos en tortugas y en ballenas y ahora en... Héctor Echamurra. Y algo importante, Castalia, para el otro año ya estamos hablando con los patrocinadores para ver si aumentamos el premio y vamos a alargar el periodo de recepción de trabajos. También quisiéramos decir que Tamara del Moral fue la ganadora del premio escrito también del diario La Prensa. Lastimosamente no recibimos trabajos radiales y el premio entonces se dividió entre las dos ganadoras. Bueno, vamos a aprovechar para hacerle el llamado a los colegas para que se interesen a hacer reportajes del tema ambiente. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, el viernes es el concurso... De figuras de arena en Veracruz. De figuras de arena en Veracruz. ¿A partir de qué hora? A partir de las nueve de la mañana. No queríamos cerrar tampoco para invitar al público al foro del mes de los océanos, que es el viernes 27 de septiembre en el Instituto Smithsonian. Entrada gratuita con cinco grandes oradores. Se hablará casualmente del pez león, de las tortugas, por Argelis Ruiz, una investigadora del Instituto Smithsonian. Tenemos una teleconferencia desde Argentina también. Y la gran limpieza de playas nacional, que es el domingo 29 de septiembre, en más de 50 puntos a lo largo del país. Y que tenemos la conferencia de prensa, Ancón, Adubón, Panamá Verde y Promar, en el Hotel Intercontinental, este miércoles 18 a las 10 de la mañana. Vamos a estar pendientes y que mucha gente se sume a estas iniciativas. Tenemos dos costas, dos grandes costas que cuidar, así que necesitamos gente. Gracias por acompañarnos y éxito en todas las metas que se tracen como organismos que se han organizado precisamente para custodiar nuestros mares. Con esta información y esta buena noticia, nos vamos a nuestra pausa.